Advertencia, algunas de las imágenes que aparecen en el vídeo pueden ser inadecuadas o fuertes para algunos usuarios, sobre todo menores. No intente imitar o recrear ninguna acción cuestionable en este vídeo, todo lo que se realiza ha sido por la experiencia y la creación de dicho contenido audiovisual. Hola a todos, bienvenidos un día más a Random Life y bienvenidos a un vídeo muy, muy especial. Os doy contexto, hace casi dos años nos fuimos un grupo de amigos que conocéis muy bien de los vídeos y yo a Benidorm de vacaciones de verano. Ese grupo estaba formado por Matías, Robalo, Fran, Iker, Padlock, Luis y yo. Equipazo mortal, estuvimos allí ocho días, hicimos un huevo de cosas y yo que me creía blogger grabé muchísimo. De hecho me compré esta cámara para ese viaje y una GoPro también y grabé con el móvil. Hay literalmente 200 gigas de vídeo que nunca habéis visto en ninguna parte. Entonces si grabé tanto ¿por qué nunca hice vídeos? Porque soy su normal y muy vago. Y el otro día estaba hablando con Fran, nos acordamos del viaje y me dijo, tío ¿cómo puede ser que nunca hayas subido nada de eso? Si quieres yo te lo edito. Literalmente este vídeo lo ha editado prácticamente entero Fran, así que agradecedle a él lo que vais a ver. Sé que hay mucha gente que tiene ganas de que vuelvan los vlogs antiguos, los vídeos estos que hicimos hace ya años, porque me lo decís por Twitter y por todos lados. Así que espero que este vídeo os haga ilusión. A mí me gusta muchísimo y llega dos años tarde, pero es que está muy guapo. Disfrutadlo ¿vale? Que me hace ilusión saber qué os parece. Y dadle las gracias a Fran porque ha resumido como 30 horas de vídeo. Así que... Fran te quiero tío, eres un grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He dormido 3 horas Odio a mis amigos Eh, se nota mucho que no se vloggear, ¿no? No se que joder estoy haciendo y no Es mío tan pudo que no puedo hablar Que plana más cursen, ¿no? En todos los vlogs de viajes hay gente desayunando ¿Quién quiere ver esto? O sea, no se ni por qué lo estoy grabando ¿Cuánto has dormido? De ahora, ya me he dormido de ahora Yo creo que va a ser, subimos al autobús y vamos a morir todos Frank, what you fucking doing, bro? Aquí estamos, aquí está, aquí está Nos vamos para Cuba Hola gente, ¿qué tal? Estoy incómodo, dejadme impar Soy, eh, soy nuevo vlogger Miguel, sin miedo al éxito Mira la cámara como si fuera un colega Como si fuera una tortura naoya ¿Vlog del vlog? Chicos, ¿cuántos likes? Vlog del vlog Hemos llegado a Alicante No sé qué se supone que tenemos que hacer ahora Tenemos que coger ahora un tranvía Y luego, ¿qué hay, no? Y luego vamos a la casa Estoy muy incómodo, se nota, ¿no? Luisito, comunica como lo hace, tío Tío, que bien se ve, tronco Sí, se ve guau, épico Plano épico de mis cojones Muy bien Caballeros, ya estamos en un sitio Y de este sitio tenemos que ir a la casa Haz un dab Un dab Vale, se acabó mi carrera de internet Protege los excrementos de tu majota Protégeme esta Haz un grito primal Vaya mierda de irte primal Estamos suficientemente cerca de la casa como para que no escuche la dueña Un minuto ¿Un minuto? Coño, pues no vamos a gritar Bueno, chicos, ya estamos en el piso Como soy youtuber de viajes ahora, pues voy a haceros un tour, ¿vale? Lo primero y lo más importante es un ventilador Cabo matrimonial No me hago responsabilidad de lo que pase aquí en los próximos 10 días Aquí hay un baño Un baño Un poquito papel higiénico Bien, muchas gracias Bueno, sigo por aquí Otro baño Tenemos otra habitación Dos camas Un blogger Porque aquí los bloggers salen literalmente detrás de las piedras Aquí es la primera habitación Dos camitas aquí ya incómodamente ¿Qué está haciendo? Aquí tenemos la encimera La cocina De gas Vamos a morir todos por contaminación Mientras dormamos Sin nunca despertaremos Limpieza ¿Y por qué están microondas? ¿Estos son microondas? Ah, no, es una... ¿Cómo se llama? Un horno de... Hola ¿Qué cojones? Pensaba que este iba a ser el vecino O algo ¿Qué está hablando, sabés? Y esto es lo que se llama el salón También conocido como el habitáculo sexual Bastante bien, ¿eh? En plan, está bastante bien Me gusta Me gusta este piso En mitad serio Esta noche, guerra de clanes Esta noche, guerra de clanes A ver, lo mejor de esto Es que todavía no hemos visto ni una vez en mi vida Ni a Padlock ni a Iker en la vida real Y lo vamos a ver hoy Si no se estrella el video ¿Qué opinas de eso, Fran? Sinceramente, me estoy poniendo un poco puerquito ya ¿No? Y después no llega Padlock ¿Qué traigo a las vidas? Hace dos días Fran y Robala no se lo habían visto en la vida Y hoy yo voy a ver a Iker Que le conozco desde hace seis años Que es mi vida ahora mismo Podemos crear una belleza No pega nada No pega nada Y conozco desde hace seis años YAAA You know what you do for the game Yeah You know what you do for the game You know what you do for the game You know what you do for the game What the hell Huh You know what you do for the game Vamos, chicos, que palo está esperando Vamos, que palo está esperando Hay energía Hay energía, hay energía en la gang Eh, bueno, que me ha dicho Miguel Que ahora viene Nivel de nervios Estaba a un 5, sube a un 7 Me voy a cagar encima, tío Yo no lo veo, yo no lo veo Era un susto Era nosotros A lo mejor ha cruzado al otro lado del tren No me digas que se ha equivocado la estación Bastante Tío, no puede ser, no puede ser Aquí no está, eh Está ahí ¡Eh! ¡Oh! ¡Es posible! ¡No! ¡No puede ser! Este de aquí es padlock show ¡Sí! Es el fucking padlock show En la vida real ¡No padlock! Tío, es el puto padlock Abrazo, abrazo común, abrazo común ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Estoy grabando todo, eh ¡El puto ador, tío! ¡El puto ador! ¡El puto ador, tío! ¡El puto ador, tío! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Lo detesto! ¡Sí, tío! Esto es muy muy grande, tío Esto empezó en una playa del arco ¡Espera, mamá! No sé cómo reaccionar Se me está cocinando el cerebro, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos todos pizza ¡No se ve! ¡Ah! ¡Está rejotezco! ¡Qué guapo! Estoy con el móvil, pero bueno Algo se ve ¡Es la polla, tío! ¡Oh, qué guapo está calentita! Para los sueños Que me hicieran realidad Que me hicieran realidad Porque tengo un montón ¡Ah, ah! Tú siempre lo serás Doraemon ¿Alguna vez has sentido la necesidad De dar un grito primal? ¿Alguna vez te han dado ganas De dar un grito primal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Va a venir la policía! Creo que es, literalmente Esto es grabado un delito, ¿verdad? Esto es, creo que esto es grabado un delito ¡Es un chimpán! ¿Por qué salimos así? ¡What the fuck! ¡Ese hombre es rapidísimo! no 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 estamos en forma no cuanta gente en la calle no pero que lo que estoy haciendo no vamos a dormir y en un coche un coche un coche un coche bien chicos día normal en piso de estudiantes y mola esto tiene nunca una vacación es así con tanta gente es muy divertido para el tiempo muestra y para para mira bueno y luego ha dicho voy a ver si siendo menor veja compran gol y un provecho no es eso para mí o de un fran esto para hacer un juego que pierda se lo bebe a la mierda es colonia que buena idea casi te cargas la lámpara llevamos conociendo un total de seis horas y le vamos a afeitar las tetas 22 años sin afeitarse los pezones o dios o dios mío estamos yendo a la ciudad probablemente más famosa de toda la costa española y toda la marbella que es venidor nuestro hoy en mi vida pero llevamos aquí unos días viéndolo en el horizonte un imperio de edificios gigantes una ciudad que tiene muchísima historia y yo diría que la única de españa que tiene rascacielos de verdad tenemos que coger el tranvía y como siempre llegamos literalmente dos minutos antes de que salga si es que todo lo que no se acerque en pedro de fornit en verdad no se me da bien aquí ya mascarilla obviamente chicos hay gente que viene aquí de la otra punto del mundo para estar una semana así que algo tendrá este sitio y no 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 que todavía tenemos que descubrir a todos por si alguien tenía dudas de si hay dinero y mejor si hay 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 gente con mucho dinero ahora mismo estamos viendo a una calle que aquí se le conoce como la calle del No por lo que estáis pensando ahora mismo, sino porque se dice que cada vez que vas allí te encuentras con alguien que conoces Da igual de donde seas del mundo Vamos a poner una persona que conozca a todo el mundo El rollo, el Rubius No, claro, sí, por eso se llama, es como que tú vas por la calle y dices Coño, ¿qué haces aquí? Huele a comida, a ropa nueva y un montón de cosas Imagínate que nos encontramos a Skippy en la calle del coño ¡Que te callas tú puta! ¡Que te follan! Vale, hemos llegado ya a la entrada de la famosa calle y está detrás mía ahora mismo ¿Qué coño pasa aquí con las palomas, tío? Además son todo palomas blancas Mira, 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 está cachondísima Está cachondísima ¿Me estoy yendo a proceder al coito? Nos hemos encontrado trozos de pan en el suelo Y lo hemos dividido en 17 cachos ¡Vamos, nena, super, no tengas miedo! Tengo una en la cabeza Tengo una en la cabeza, tío Me está sufriendo en el momento, me está sufriendo Tengo, tengo pan ¡Vamoo! Tente mi mano Así, Dios, ¿qué está pasando aquí? Son todas sorpresas en Benidorm, tío Ya estamos oficialmente dentro de la calle del coño ¿Sí? Empieza la primera run El primer intento A ver si nos encontramos a alguien que conocemos Claro, esto ya es creértelo tú el primero, ¿sabes? Creer en el universo Dios, 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 Dios Dios, esta tienda de chuches, ¿qué es esto? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Esos son plátanos de chuches! ¡No! ¡Y esos son fresas! Es una locura Ahí están los sujetos comprando marihuana Mira, a ver ¿Qué es esto, tío? ¡Me cago en Dios! Vamos a probar esta mierda ¡Hostia! ¡Wow! ¡No es de gominola! ¡Está bueno! Quiero probar esta locura, tío Que lo he dejado más grande que he visto en toda mi vida ¡Chin, chin! Por la cabeza ¡Ale! ¡Flor! ¡Uafúl gominola! Es un Jalibo gigante Voy a estar masticando dos horas Pero es más grande Una guindillita Me enseño aquí Se supone, se supone que esto Que esto es muy picante O sea, ponía muy picante Muy picante y es una chuche ¡Ey! ¿Pero cómo me pican una chuche? Yo quiero probar eso Aunque me pique Se ha hecho caca Es horrible Es como un picor de que escuece De que sabe amargo Uy, me lo queda a punta de lengua como que... Sí, sí, sí Pruebalo Sí, otra vez ¡Oh! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Guau! La pregunta es por qué We love Benidorm La ciudad de los putos locos Se puede comer una polla por ahí atrás Te lo juro por Dios Un goce con forma de polla No estoy de coña ¿Qué? ¿Comemos una polla? No estoy de coña Goce con forma de polla Ahí va, aquí Sí, ahí está Mira esto No me jodas No me lo creo No me lo creo Hay una tienda aquí que venden habos ¡Pollería! ¡Qué guapo! ¡Dulce pecado! La tienda definitiva para todo adolescente Hacen dulces ¡Qué guapo pasada! Con forma de nabo y de vagina Esa mujer se está literalmente comiendo un nabo Mirad los nombres, tío Mamá negra Una chubida Yo quiero una buena polla dentro de aquí ¿Normal? ¿Normal o en el chocatora? ¿Cuánta mesa quieres? ¿Una? ¿No? Yo quiero una también Yo, ya no sé si quiero pasar por esto Pues vas a pasar, Rey ¿Y dónde quieres que te la meta? La primera de negro ¿Qué estás dudando? La primera y negra Sí ¿Cuándo? ¿Qué estás jugando ahí? Yo te hago más nervioso ¿Estás jugando? Para hacerte el tímido no veas, eh? Para ser tímido no veas ¿Te has dicho eso? ¡Qué hija de puta! Es que mira, es que encima es una borrada increíble esto, eh La gente se me va a cebar en Twitter Miguel, para adentro, vamos Dale, dale, dale Buena joya, buena joya Esa es, bro Estoy riendo, estoy riendo Que te manchas ¡Mánchate, manchate! Ya me quito entera Nos hemos encontrado con 200 tiendas súper curiosas Hemos hecho cosas que seguramente me arrepentiré de haber hecho Pero no hemos visto a nadie que conozca Pero de nuevo, es que realmente hay tanta gente aquí que yo que sé Es una locura la gente que hay aquí Con este Spiderman no te metes No sabía que Spiderman era francotirador Bueno Su puta madre, vaya calentada Y ya estamos en la playa, chicos y chicas Misión, calle del coño, ha sido un absoluto fracaso Repito No hemos encontrado a nadie Sí, se ve ¿Cuánto te han costado esas gafas? Tío, me ha costado 170 euros No, ¿cuánto te han costado a ver? Le han costado 3 euros Cáncer en los ojos Vas a perder visión Eh, pero ¿y la risa es qué? En el mirador hay más gente O sea, va a ser imposible asobarse, tío Realmente lo primero que he visto Está guapísimo, tío ¡Hostias! ¡Dios! Ese es el cacharro ese Lo de volar Buah, esto lo tenemos que probar, eh Sí, no, no Hay un montonazo de actividades para hacer por aquí Un turista le ha pedido a Luis Que le saca una foto Y Luis se lo está tomando todo en serio, ¿verdad? Bueno, chicos Sin miedo al éxito A ver, para adelante No se puede ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¿Se ven bien? ¿Se vende desde aquí? ¿Qué está pasando? ¡Tío! ¡Mira qué vista! ¿Qué es esto? ¡Tronca! ¡Es el GTA! ¡Ya estamos aquí! No, lo está hablando con Fran. Es literalmente el GTA. ¡Hola, amigos! ¡Papa! Hoy vamos a ir a Terra Mítica. Hemos llegado ya, ¿no? ¡Eh! Sí. ¡Qué entrada, chicos! ¡Qué entrada! ¡Qué espectáculo! Terra Mítica está en tela basada en el Mediterráneo y sus culturas. Por eso hay tantas cosas de egipcios. What the fuck? Chunky monkey. Chunky. Chunky monkey. Efectivamente. A mí esto no me va a decir. Voy a morir. Te noto un poco temblando, ¿eh? ¡El rescate de Ulises! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Madre mía! ¡Uy, qué poca gente! ¡Allá al fondo hay más! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me estoy viendo loco, me estoy viendo loco. ¡Vamos para dentro! ¡No ponemos! ¡Rápido! ¡Vamos, chicos! Estamos, estamos por ahí, estamos por ahí. ¡Aos nada de fuerte! ¡Guerra de clanes! Puto youtubers. ¡Guerra de clanes! ¡No, vamos a quitarla! ¡Solo de puto mundo grabando! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos a ver más rápido, tío! Como no dure, por lo menos cinco minutos no he merecido, pero. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No! 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 ¡No me cago en tu puta madre! ¡Nos hemos colado todo el mundo, cabrones! ¡Nos hemos colado que flipas! Llevamos pegando voces todo el camino ¡Mosamoria, te quiero! Tío, ¿por qué vamos a subir a esto lo primero? No, no Tío ¿Qué? Que no, que no, es sufrir de forma voluntaria, nadie baja, nadie baja así Voy a bajar con la sonrisa de oreja a oreja Mira, déjate de tonterías, ¿lo haces? ¿Sabes lo que me hace raro? La barba ¡Hostia! No se puede llamar No se puede llamar No se puede llamar Han muerto ya Van a morir ¡Van al espacio! ¡Ay Dios! ¡Jajaja! 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 ¡No me lo pira! ¡Ahí va! ¡Qué bonitas las vistas! ¡Jajaja! 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 Esta gente se ha calentado y vamos a subir directamente a esta Que es la atracción en la que se murió Un chaval Hace... ¿qué? ¿Seis años? Vamos a mandar un poeste ¡Han dado una vuelta ya! ¡Han dado una vuelta! Escuchame, me montaba 4 veces en tu miedo Tío, tío, mira Qué culo más Prieto, tío Qué bonito el caballo de Troya Uy, ese chico ahí Innecesario A total y absolutamente Te mire a serio Te mire a serio ¡Ah! ¡Eh, tiene puteral! ¡Ha abierto el casaculado! ¡Ah! Yeah, baby, piscina ¡Ah! Está todo el mundo aquí, literal Vale que atracione pasión porque está todo el mundo aquí El objetivo es Atravesar Toda esa masa que probablemente tenga alguno COVID Escúchame, hay gente bebiendo ahí, literalmente Tiene que haber cerveza en el agua Hay gente sentada ¿Qué es mirando? ¿Qué es este sitio? Mira We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day up there and have fun Growing up is just a trap Don't it seem like a trap ¡Qué bacanería! La verdad es que me lo he pasado re bien en la piscina, amigos No, escucha Ah, está muy guapo Así es He comprado graniza He robado detrás Chicos, agarraos que esto baja rápido Chicos, esta estación es increíble, ¿eh? Lo guay es que va girando Mira los coches del hotel Sabía que era un coche para ricos Ferrari, 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 Porsche ¡Qué es gratis! ¿Qué es gratis? ¿Qué venía con la casa? ¿Qué pasa? ¡Agua tirada! ¡Rápido! A ver, todos sabemos que los viajes son para vivir nuevas experiencias Y una de las noches, pues, viví una nueva experiencia que no he vivido nunca Eh... ¿Qué? ¿Has salido? Frank y Mateo se encuentran con un c***o de Minecraft ¿Le metí a fuego? ¿Se voló? Yo noto que hago cosas que no haría normalmente Nunca me hubiera vivido así Estoy sudando muchísimo Hombre, pero porque estamos cinco tíos en un baño Cinco tíos Es pa' chiste, ¿eh? Multicultural En plan, en plan, ¿se puede? ¿No puede? No, no puedo hablar A lo mejor tendríamos que salir ya Gracias, te va a dar un cebollazo No, no puedo hablar 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 Pero, ¿de qué está hecho, tío? Este hombre Felicidad Ilusión Y mitología Y mitología ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Sabes cuándo girar? ¿No? 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 Vaya viaje, ministra Vaya puta hostia Yo creo que todas las... ¿No? 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 Dejale, déjale, Matías, déjale Sé que lo que está te sientes No eres fuerte Pero eres un gilipotas Y tú lo que te despiertes ¡Que lo eres! ¡Próbalo! Se ha puesto todo triste ¡Próbalo! Te estás portando muy mal ¡Matiás! ¿Tú me vas fijas? Me levantes de la mierda Me levantes de la mierda Me levantes de la mierda Me levantes de ríos ¡Próbalo! Llamas directamente se ha ido, tío Afran le ha dado super fuerte Y Luis ha dormido Creo que en verdad Creo que en verdad es mejor Porque es como defensivo Lo del tiempo es rarísimo Vaya puta hostia No se ha dado No entiendo nada No te llevo grabando Tres minutos Ni de coña Llevo cuatro horas Con el móvil grabando Yo creo que Albert Einstein Y dijo Hostia El tiempo es relativo Y se le ocurrió ahí No me hago como estoy grabando Vaya shock Ay que puta mierda No se va el Porque tengo mucho sueño Y no me gusta que me duele la cabeza Vete ya Por favor Tío Está un rato de vacío Tío 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 Que traiga las birras Suéltame 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 ¿Alguna vez te han dado ganas De dar un grito Primal? ¿Quiero tu pulito mamita? ¿Quién coña habla así? Pues no Te funciona ¡Que te callas Tu puta! ¡Que te apoyes! Voy a surfear ¿Estás nervioso? ¿Surfing? Surfeador nato Mira que posición Ha nacido para el éxito ¡Vamos! 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 Amigos, hoy vamos a recrear probablemente uno de los vídeos más históricos de internet para mí, bueno para mí y para nosotros, para los pibes Marco un antes y después en mi vida, literal Hará tres años y medio hicimos un vídeo Fuimos a una pizzería, una cadena de pizzería que no es promoción Y dijimos vamos a pedir todas las pizzas Y de hecho creo que no llegamos a pedir, fue un poco clickbait en verdad Porque no pedimos todas No está Camilo pero lo hemos cambiado por robar o paldo que Iker Sabes, hemos hecho un cambio de equipo ahí El caso es que hoy sí nos vamos a comer absolutamente todas, todas las que tengan Porque siempre vamos andando por donde nadie anda Pero somos diferentes tía, somos diferentes tía O sea tía, Capricornio mínimo Vamos a morrearnos Se va a tomar por culo el plan Está cerrado Un día molaría pedir todos los montaditos de 100 montaditos Dios, eso es buena idea eh Queremos todos los montaditos del 1 al 87 Mira bro, mira Let's go Creo que somos los primeros en decir, eh cual, eh todos Ahí va, ahí va Dios, no Tío, márcalo tío Es enorme Es pequeña, que pequeñita Es increíble Hay otra, hay otra, hay otra Si te la nos han abierto la puerta en vez de darnos por ahí porque es mucho como cometerlo por donde se suelen dar los pedidos, ¿sabes? Bueno, vamos, vámonos a casita El detallito de la cama Síiii 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 Se me sale de la cabeza aquí Gracias al pretérito, escucha esto, perfecto Coged cada uno el primero No, 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 no Hay que bendecir la mesa, ¿no? Es verdad, es verdad Bendice los alimentos que vamos a tomar hoy Si no, iré a por ti Y te mataré Que cada uno Elija uno Y te esperamos Este Este tiene la pinta Escúchame, el de queso me va a dar una hostia Salmón Albondi Mira, mira, mira Salmón, queso y mostaza Corre Uy, qué rico A comer Aleatorio Oh Oh Venga, va Síii A comer coñito Chavales No falta como un aperitivo What the fuck Es verdad que nos han regalado 6 kilos de patatas fritas Bueno, chavales Que menos Que bien las maneras se vuelven Oh, listen, listen I got the munchies Listen, double munchies Double munchies Oh my god Oh Hay uno que a lo mejor lleva un chido Así es Soy youtuber Joder, los putas Joder, maldida, de verdad, tío La policía entra aquí, lo ve y dice Vale, esta gente están exponiendo Marihuana Yo creo Yo creo que lo peor que venga La policía es que venga la dueña Imagina que viene la dueña ahora, tío La situación está crítica La situación está jodidamente jodida Costa Esto que rula, a ver quién quiere probar lo que pica Esto lleva tomate Ahí como él va a deshidratarse Esta franca, agobiadísima Qué pego, tío Después es que nos estamos riendo de comer bocadillos, tío Uy, qué buen bocadillo Uy, qué currazo Mira Luis, Luis está hasta la polla Luis, has comido algo Se lo han inventado por el camino Mira, qué rico Qué bueno está Lo bueno es que para vomitar hay dos baños Padlock se ha ido Creo que está en el baño, un momento A lo mejor ha sido el picante Padlock Bueno, yo te dejo Bueno, chicos, lo hemos conseguido Y hemos terminado todo Buenísimo Chaval, acaba con esto Hoy vamos a intentar subir al hotel más alto de Europa Y el segundo edificio más alto de Benidorm Se ve la puntita Aquello es La idea es que nos dejen subir hasta arriba del todo Y luego a lo mejor intentamos que nos dejen ver una habitación Que no Que sería la hostia ya Que estaría guapo Que nos dejen enseñarlo por dentro Porque obviamente siendo tan alto Tiene que molar mucho Y creo que rollo Los de arriba del todo Es como que son dobles pisos y así Sigo diciendo que Benidorm Es una barbaridad, tío Está muy guapo, tío Aquí en la entrada están todas las banderas Tío, la entrada es muy épica, eh Vamos a entrar del tirón Sí, entramos del tirón Antes de subir Os voy a lanzar así Unos facts Directamente de la Wikipedia Mide exactamente 186 metros de alto Tiene 52 plantas Tiene 18 ascensores Y 776 habitaciones Que locura, tío Esperate, esperate, esperate Fran, Fran Pero Fran, escúchame Para subir hay que pagar Ya que nos han dicho que podemos subir andando Como somos gilipollas Vamos a subir 43 plantas andando Porque somos muy tontos 5 plantas Faltan 37 Antes he dicho que somos los únicos que hacen esto Y es mentira Porque todos los años Se organiza una competición de subida de escaleras En este edificio No estoy de coña Mira, en 2003 Un australiano Lo subió en 4 minutos 35 segundos Dios Creo que nunca he visto tantos en un solo ascensor Poquillas plantas Aquí pulsas todos los botones Y literalmente no sales Mierda El ascensor mola Estamos aquí dentro 7% Atentos a la maravilla El viento sube de abajo No lo había notado Pero es asomarte Bueno chicos Guapísimo Muy épico La buena vida Tienes literalmente un temazo para tomarte una fanta Tres plantas El mejor café de la historia Bien chicos Llegó la hora de intentar colarse a la piscina Como nos pillen nos echan a la puta calle Somos muy gilipollas Hemos entrado acá A ponernos el bañador Y nos hemos metido en el baño de chicas Es que no se puede ser más tonto tío Operación Me voy a colar Uy que buena idea Solo niños Homo erótico Mierda Me han pillado Yeah Son las putas Spice Girls A ver los socorristas Ni puta idea tienen Hotel de 4 estrellas gratis Uy que legal todo Uy que legal Uy Uy que legal Gracias Alfonso Gracias Alfonso Gracias Alfonso Esto es un tornite A ver Si Dios Como me voy a poner Primo Madre mía Que pimientote Tu No es real nada Yo estoy comiendo Bueno Un pimiento Yo que si esta buena Me voy a poner Obeso mórbido Zona de fiesta de Benidorm Que puta locura Puchame Se lia o no se lia Este sitio es una barbaridad Nunca he visto tantas luces Está John Lennon mirándome Los Beatles, tío No sé cómo hay tantísimo ambiente Habiendo toque de queda, tío Aquel edificio es normal Menos el que vive en el ático Me he dado cuenta de que hay como 6 millones de locales Pensados únicamente para turistas, tío Porque están enteros en inglés Con televisión inglesa Y hasta el camarero es 100% inglés Esto es un hotel ¿Quién duerme en este hotel, tío? Miguel, yo creo que los que vienen a este hotel no duermen Ya, también puede ser Está aguantando, está aguantando ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que no te tires, que no te tires! Ojo, eh Me apetece reventar la silla contra el suelo ¡Reventala! ¡Adiós! Hola gente, buenos días Hoy vamos aquí a la gang, entera, completa Básicamente vamos a ir a un sitio que se llama El salto del lobo El salto más escondido y épico de todo Alicante Que básicamente es un salto al agua, ¿vale? El palo show Soy la sierra de la milla Calecando siempre lo salto en la villa 10.000 visitas suscribiros ¡Róbalo! ¡Espérame, que voy! ¡Róbalito! ¡Róbalo! Aquí está la cueva del lobo, no sé hasta dónde llega Y esta gente está ya nadando para allá ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo que en verdad me da un poco de miedo Pero bueno, la vida es prohibida, ¿no? Me comentan que la fortaleza está por esta cueva A la vez, ¿no? Creo que dentro de esa mina ¡Pero tío! Algo se ve, algo se ve ¿Qué cojones estábamos muriendo la morra castrosa del chalón? No, tío, mentira Literal, ¿eh? Chicos, a ver en serio A ver en serio ¡Uf! ¡Eso es que mal rollo, que mal rollo! ¡Vamos, vamos para dentro! ¡Vamos! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Has visto lo que hay ahí? ¿Has visto lo que hay ahí? ¡No! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? Es arcilla Es arcilla Bueno, volvemos ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Gracias, gracias Juan, huele desde aquí, tío ¡Hasta la próxima! ¡Que se cae, cuidao! ¡Joder! Se me ha volvido la lengua, hermanito Toma, acabamos de meter la blanca ¡Qué guapo el espejo, tío! ¡Sí, eh! ¡Está guapísimo! ¡Sí! ¡Eh, foto! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué falta de respeto si está! ¡Esperad un poquito, bro! Es que lo de robar es un jarrón, tío ¡Qué guapo el vaso de Luis! Pero que es un jarrón de flores que se va a morir Son las flores de su tumba Yo ahora hay que ir a mover, ¿no? Deja el robo al tuyo Yo, deja el robo al tuyo Hostia, cuando le metes un sorbo grande sí se no te ha caído al tuyo ¡Fora coña! Voy a buscar el que llevaba el banano ¡Oye, esto está buenísimo! ¡Fora coña! ¡Mi mojititis! ¡Nos vamos! De la casa en la que mejor me lo he pasado en tres años ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!